Santo Evangelio, domingo 2 de noviembre de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46 Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los pueblos serán llevados a su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, luego dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Entonces responderán también ellos, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o emigrante, o enfermo, o en prisión, y no te asistimos? Y él les contestará, Os aseguro que cuando no lo hicisteis con uno de estos pequeñuelos, tampoco conmigo lo hicisteis, y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23